A ver, Peñarat. Hola. ¿Cómo te llamas? Hola, Churre, ¿cómo te llamas? Eh, Peñat. ¿Peñat? Tú, Sergio. Sergio, ¿lo dejamos en Sergio? Bien, sí. Bueno, si quieres te llamamos Peñat. Si te llamas Peñat, te llamamos Peñat. ¿Tú has tu rollo? Peñat. Yo como tú nos digas. Bien, es mi nombre el que me pusieron, yo me podría haber puesto otro. Pero bueno, os llevo escuchando durante más de un año, ¿no? Sí. En mi trabajo, porque trabajo de noche, etc. Perdóname, ¿tienes conclusiones? Peñat, Peñat nos va a contar cositas. Adelante, Peñat. No, yo estoy dispuesto a recibiros, y punto. ¿A recibirnos dónde, Peñat? Pero como nunca he llamado nunca a un, digamos, a un programa... Digamos a un programa, venga, digamos. Y a ver si venís para, digamos, para la zona de Vizcala Ría, ¿no? ¿Alguna vez, no? Cada cierto tiempo dices, digamos... Eh, sí, sí. Sí, ven ya. Que vas a venir a Pamplona, que te he oído antes, ¿no? Sí, el viernes. Que está en mi zona, ¿no? Sí. Puedo ir, si me viene bien, si es domingo o sábado o noche, podré ir. Vamos a estar este viernes, pero el domingo 27 de noviembre también vamos a estar con el show de la parroquia. ¿Cómo te pillas el viernes? ¿Cómo te pillas el viernes para ir a la sala Totem? No, viernes trabajo por la noche. El viernes, digamos, trabajas. Pero bueno, aparte de todo esto, es decir, no, que no paso de ti, ¿eh? Que es como el hombre este, el chico este de Vizcalao, el... ¿Michael J. Fox? No, el... ¿Cómo se dice? Jesús. Lionel Richie. Sí, el encañado. ¿El encañado? El Laredo, no sé quién, ¿no? El Laredo. Pero es mi puto día de escalería. Pero bueno, no voy a entrar en eso. Mira, me ha dado por llamarte y solo quiero saludarte, aunque podría tocar temas, etcétera. Pero no. ¿Prefieres no tocar temas y solo saludarte? ¿No quieres tocar temas? No, lo que quiero dejar es paso a los demás clientes. Pero escúchame, Benjat, los demás clientes... Los demás clientes pueden esperar. Si tú quieres tocar temas, podemos tocar temas, ¿eh? Claro. Digamos. Ya, pero no quiero acaparar, ¿no? No te preocupes. ¿Tú no quieres ser, a lo mejor, agonioso de la radio? Bueno, tú, Evita, Evita, se llama la chavala esta. Sí. Gemita se llama, sí. Bien. Vale, de acuerdo, ¿no? Es que encontré tu voz así, parece una diablita y ahí hace un poco, no sé, que molestas un poco, ¿no? Benjat, ¿te parece que...? Yo prefiero a Arturo y a Sergio, ¿no? Sí. ¿Te parece que molesta a la diablita? La diablita molesta. Sí, sí. Que me acabo de volver loco. ¿Quieres que le hagamos el finiquito? ¿Te gustaría echarla del trabajo? ¿Te gustaría que se fuera y no volviera nunca más? Y bueno, que él viviera debajo de un puente, a lo mejor. ¿Te gustaría mandarla la indigencia? No, no es eso, pero que no se sobrepase de sus funciones, ¿no? Que ella haga lo que tiene que hacer y que no se pase de ello. Que parece que a lo mejor ella haga sus funciones y luego le vayamos dando miguelitos para que coma y no pueda hablar. Y que se arregle el pelo. Y el pelo que lo tiene regular, ¿no? Sí, sí. Benjat, a ti lo que te mola es el monaguillo, ¿verdad, Benjat? No, los dos. Bueno, de Bilbao, aunque vasco-francés, pero bueno... Benjat, porque tú tienes un pelo precioso, ¿no, Benjat? Sí, sí, me crece demasiado, pero bueno, no voy a entrar en temas. No, 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 si queremos entrar en temas, Benjat. ¿Por qué te crece tanto el pelo, Benjat? ¿Eso es lo mejor porque toman los de la alcachofa? Mira, yo quiero dejar paso a los demás. No, 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 no te vas a escapar tan fácil. ¿Te untas cancas de palomo? ¿Te cortas el pelo con luna llena, Benjat? Que te estoy jodiendo en este aspecto. Que yo quiero dejar paso a los demás... Benjat, no te vas a escapar tan fácil sacando un tema polémico. Como el que has sacado. Benjat, se crece el pelo muy rápido. ¿Te untas tulipán en el pelo para que el pelo haga fuerza? Benjat, ¿te dejas que te chupes una vaca a la cabeza para que te crezca el pelo mejor? Sergio y Arturo, que Arturo no lo digo y es el que... Fripti, Fripti, me encanta igual que tú, ¿no? Sí, Fripti, Fripti, te encanta que te Fripti. Y Monforte también. Monforte te gusta, pero Gemma Ruiz no te gusta. ¿Te gusta Monforte? A ella le ha bajado un 40% a ella, ¿no? Un 40%. Bueno, no estás mal. No estoy mal. Pero no sé mis ojos, ¿no? De mucho menos, ¿eh? ¿No eres mis ojos los...? No, de mucho menos. Bueno, hombre, nos alegramos muchísimo. Y no mucho menos tampoco, ¿no? Ya, pero bueno... No eres, pero tampoco mucho menos. Vale, pero no quiero acaparar. Mira, yo tengo... No, 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 si no estás acaparando. Nos encantan tus minutos. Tus minutos nos fascinan. Tus minutos los respetamos, Benjat. Yo os conozco un poco desde hace un año, ¿no? Sí, un poco, un poco. A Monforte, a este, al otro gallego de la llamada. Y al otro, ¿no? Y a vosotros tres, ¿no? Sí. ¿Tres? ¿Tres? Tres. ¿Dices tres? ¿Dices tracks? ¿Por qué te pones uniforme? Como los chicles. Si te hablo de mi izquierda, no me entenderías, ¿no? Hombre, escúchame, Benjat. ¿Y si yo te hablo a ti en inglés, qué? No, pero... A lo mejor te entiende, Benjat, porque ten en cuenta que le crecen el pelo muy rápido. Es verdad, es verdad, también. Claro. Pero no entremos en... No, no, no vamos a entrar en pelos rápidos, no. No entremos en pelos rápidos. ¿Quién tiene el pelo más bonito que Gema? ¿Es verdad que te das Miguelitos en el pelo para que te crezca? ¿Que Miguelito quién es? Yo soy Benjat. Ah, perdona, perdona. Es verdad que te dan hojilla blanca. Se parte Benjat, eh, dice... ¿En el pelo? No, Arturo, ahora me dirijo a ti, ¿no? Tú me encantas, pero no quiero piquitos, mi historia es contigo, ¿no? Pero ¿y por qué no, Benjat? Pero ni cogemos, no, no, no. Yo ya tengo mi... Venga, hombre. Pero tú eres un hombre macho. Pero escúchame, Benjat. Anímate. Pero, Benjat, te mando yo besitos, mira. Escúchame, mira. Besitos, besitos. No, espera, espera, espera. Dejadme con Benjat. Respetadme. Benjat. Bien, bien, bien. Si yo, el 27 de noviembre, cuando vayamos a Pamplona con el show de la parroquia, luego después quedamos y nos tomamos un algo, unos... Unas horchatas. Unas horchatitas. Nos las echamos por el pecho. ¿No me vas a dar un piquito cuando nos despidamos en el portal, Benjat? Bien. Te lo veré en la nuca, ¿no? Como está en mi lado. Uy, por ahí se empieza. En la nuca. Y termina. Dejadme con ganas. Vale, pero ¿veis una cosa? Que la memoria es fría. La memoria es fría. Mira, tomo nota. Me lo pongo de estos dos de Twitter. La memoria es fría. La memoria es fría como la horchita. Y el chocolate espeso. La memoria es fría y el chocolate espeso. Bien, de acuerdo. Manzana traigo. Entonces. Pero Arturo quedó para comer un rabo de toro en Pamplona. Toma, ya te vas a comer un rabo con Benjat. Y nunca lo comió. No, no, con otro. ¿Tú quieres, Benjat, que yo vaya a Pamplona? Benjat. Con... Benjat, perdóname. Benjat. Y me coma un rabo al lado tuyo. ¿Eh, Peñat? No, no, no. No te falta. Yo... Oye, Peñat, ¿tú sabes? Peñita, ¿tú preparas un rabo? ¿Dónde está ese rabo tan bueno y tan rico, Peñín? Eh, Arturo, y Sergio, y Senma, y Monforte, y... ¿Cómo se llama el otro? Y la diablita, la diablita. Y Ale Fidalgo, Ale Fidalgo y tu Peñal. Sí, Fidalgo. Eh, os aprecio, pero no os quiero molestar mal. No, si no molesta, de verdad, ¿eh? Escúchame, Peñal. No molesta, de verdad. Escúchame, ¿tú sabes algún sitio en Pamplona donde yo...? No, no estás acaparando. Renjat, ¿tú sabes algún sitio en Pamplona donde yo me pueda comer un buen rabo? ¿Tú conoces esos lugares? Por favor, vengad, esos lugares que a lo mejor son vuestros de saber... Vamos a ver, yo tengo que estar el viernes allí, Bangal. Claro, a lo mejor recomiéndame el sitio. Que no, porque yo, es decir, soy Euskaldun... Que pesaito eres, que sí, pero que ¿dónde está el rabo? Bandán, un rabo que diga, este es el sitio. Vamos a ver, que están diciendo ahora mismo que en Euskadi no hay buenos rabos y que no nos lo comamos. Eso es lo que estás diciendo. ¿Eh? Que lo sabrá. Que lo sabrá, pero... Tú has dicho que no lo conoces. Yo soy un sitio donde ponen un rabo de toro magnífico para que comáis un buen rabo cuando vengáis a Pamplona. Y ahora te echa atrás, Peñán. Bien, pero Arturo, Sergio, Genma... Pero otra vez todo el nombre, otra vez todo el nombre. No os quiero molestar, ¿eh? Sí. Que ya conocía... Estás acaparando, ¿te parece que estás acaparando, Rinran? Sí, sí, sí. Sí, ¿te parece que a lo mejor la llamada tenía que haber terminado antes, Chinchan? Sí, sí, sí. Bye, bye. ¿Bais? ¿Nos dice Bais como así? ¿Bais, como que nos vayamos, Chanchan? ¿Quieres que nos vayamos ahí y te quedas tú? ¿Quieres despedir el programa? Yo quiero que des paso a más gente. ¿Quieres hablar, Genma, con él, con Benyán? Yo si él quiere, yo estoy dispuesta. Patupau, por aquí están diciendo, Patupau, es Benyán presidente, te estás ganando el corazón de España, Titán. Tu Genma, quédate ahí quieta, porque Genma, ese nombre tiene un significado, ¿no? ¿Perdón? Es una piedra... ¿Una piedra preciosa? Una piedra... ¿Y tú quieres que se quede? Está en estado piedra. Y tú quieres que se quede como una piedra, ¿no? Vale. Sí, pero no voy a entrar el tema Moretti, el otro... No, no quieres entrar ahí, ¿no? Rembrandt... Yo lo que quiero es quedar bien y decir... Ha quedado perfecto, vale. Ha quedado muy bien, Rantanpland, de verdad, ¿eh? Tres tíos, Osquerio... Osquerio, bueno... ¿Puedes repetir el nombre de todos? Hablas, Osquerio. Genma, Arturo, Sergio, Monforte y el de la llamada. La memoria es fría... El de la llamada, ¿te parece que sea Alex Fidelgo? Conocido como el de la llamada... Fidalgo, Fidalgo. La memoria es fría, ¿no la podemos tatuar en el pecho? Pero bueno, yo no quiero acamparar... ¿Puedo hacer una camiseta que ponga la memoria fría? Me lo ha dicho el Fanchan. Sergio. Sí, ahora habla contigo, ¿eh? No sé la voz que tengo... Todos los nombres los va a repetir otra vez. No sé la voz que tengo. Pronuncio. Y me encanta más Arturo... No, 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 yo estoy muy enfadado con eso, ¿eh? Ya te digo, ¿eh? Bueno, ¿qué le vas a hacer? Estoy muy enfadado con que el Yolo te guste mucho y Gema menos. Es mi targue, Rantanpland. A ver, el que me gusta es Arturo porque es el que perrea. El que perrea, ¿te gusta reggaetón? Perrea, perrea. ¿Te gusta reggaetón? Perrea, perrea. El Arturo, me mola mogollón. Lo bailé en la china. El Arturito con... No, el Monforte. Tres, chan, chan. Pero, Mercedes, por favor, despedidme que ya he acoparado demasiado... ¿Cómo se dice en castellano? He acoparado demasiado... Es el primer oyente que pide que lo despidan desde que entra. Pero lo llevas pidiendo desde que ha entrado. De verdad, no podemos aguantar tanta presión.